Estoy leyendo este libro de Antonio Rubio Herrero, que se llama Vivichos, y tiene unas ilustraciones preciosas de Gabriel López Navarro, de la editorial Ajonjoli. Pues muy bien, leyendo este libro, mirad, mirad, cuando he llegado a esta página, ¡eh, qué señalador! En la que tenemos este poema, ¡eh, qué señalador! Que se titula El caracol, ¡eh, habéis visto qué señalador! Este señalador es la concha de un caracol. ¡Oh, la concha de un caracol! Pues sí, porque mirad qué caracol vais a aprender a hacer. Pero bueno, pero bueno, tiene conchas intercambiables, porque cuando tú quieres leer, esto se convierte en señalador, y ¡oh, qué peso se quita de encima el señor caracol, que se puede convertir así en una babosa, si queréis! Para hacer un caracol necesitamos dos cuadrados de distintos colores, que sean los dos del mismo tamaño. Y aquí lo tenemos. Y ahora el cuerpo lo vamos a hacer con este azul. Y es muy fácil. Doblamos en forma de montaña, abrimos, y ahora hacia esa diagonal doblamos estos lados. A esta figura se le llama cometa. ¿Y qué hacemos ahora? Pues damos la vuelta y hacemos una cometa por este otro lado. Es fácil, es fácil. Bien, pues ya prácticamente lo tenemos. Ahora cerramos y ya tendríamos el cuerpo del caracol. Pero claro, un caracol tiene unos cuernos al sol. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Bueno, pues, ¿cómo se hacen estos cuernos? Muy fácil. Abrimos, desplegamos el último paso y tenemos que tener en cuenta que desde esta esquina hasta donde se juntan estas otras dos esquinas, ahí vamos a cortar. ¿Y cómo cortamos? Pues así. Damos un pequeño corte hasta ahí y volvemos a cerrar la figura. Y ya la tenemos. Y ahora, bueno, pues un doblez. Así. Podemos dejarlo con un solo cuerno si queremos, como este. O podemos doblar los dos hacia arriba. También le podéis poner ojos aquí si queréis. ¿Cómo? Pues con los pequeños circulitos cuando hacemos agujeros en un papel y tendría ojos de colores. Pero bueno, aquí ya tenemos el cuerpo. Y ahora vamos a hacer la concha, la casa. Es requete fácil. Para hacerla no tenemos que hacer una cometa, tenemos que doblar. Doblamos por la mitad. Volvemos a doblar. Y desplegamos. Muy bien. Ahora, con esta parte interior, que es como si fuera un librito, doblamos esta esquina hacia arriba. Y doblamos esta otra también hacia arriba. ¿Qué fácil es? Pues claro que es fácil. Y ya que estamos, ya que estamos, vamos a doblar esta esquina, pero no hasta arriba, sino hasta aquí, más o menos, la mitad. ¿Veis? Y hacemos lo mismo con la otra. Esta esquina en dirección al centro, pero se queda aquí a la mitad. Ya lo tenemos. ¿Y qué hacemos ahora? Pues ahora vamos a cerrar. ¿Veis cómo va a quedar la concha? Pero para que no se quede abierta, este lado de aquí... ¡Hala! Esto sí que es emocionante. Este lado de aquí, con cuidado, lentamente, como un caracol, se va a esconder ahí dentro. Despacito. No tenemos prisa. ¿Veis qué bien? 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 Pues ya lo tenemos. ¡Hala! Aquí tenemos la concha del caracol. Mirad qué concha más bonita. Bueno, pero a lo mejor a mí me gusta más este. Bueno, pues podemos ir intercambiando. Y luego, en alguna ocasión, también puedes... ¡Hala! Este otro. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues aquí lo que hemos hecho ha sido coger esta esquina. ¿Veis? Y doblarla. Si es que queremos redondear. Claro que luego no nos va a venir bien como señalador, pero bueno, queda muy redondita. ¿Tenemos alguno más? Sí, tenemos este. Y tenemos alguno más. Sí, tenemos este. Una carrera de caracoles. También podéis darle pegamento y dejarlo pegado. Ponerlo así, de esquina a esquina. Levantarlo un poco, como vosotros queráis. Y otra opción es, en vez de hacerlo con un cuadrado grande, cortar en cuadrados pequeños y hacerlo con cuadrados pequeños. Y entonces tendríais caracoles tan bonitos como este. Este, por ejemplo, os voy a enseñar un secreto. Este caracol lo tengo en lo alto de mi lapicero. Bueno, el secreto en realidad es este. Mirad, he dado pegamento y luego he hecho un agujero. No se lo contéis a nadie o contádselo a vuestro mejor amigo o vuestra mejor amiga. Ah, y una cosa más. ¿Sabéis cómo se llama a la persona que lee mucho? Pues si es un chico, es un león. Y si es una chica, es una leona. Mirad, con cuatro señaladores, con cuatro señaladores se puede hacer un león. Lo podéis hacer del mismo color. O podéis utilizar el mismo color para el cuerpo y otro para la melena. Mirad qué fácil es. ¿Seríais capaces de hacer vosotros este león o esta leona? Venga. Seguro, seguro, seguro que sí. ¿Quieres convertirte en león o en leona? Pues estás a tiempo. Eso sí, cada señalador es un libro.